Hola que tal amigos de Pérez Mar hoy les vamos a presentar un vintage review del equipo nokia 5800 express music que es el primer smartphone de nokia con symbian version 60 s60 version 5 que tenía la peculiaridad que tenía pantalla táctil una pantalla táctil resistiva con una ram de 228 y un procesador de 434 megahertz acá lo estamos presentando encontramos la caja en nuestro baúl de los recuerdos y queríamos mostrarle este equipo que en sus tiempos trató de hacer la competencia al iphone por parte de nokia acá podemos ver nuestros contactos como les dije viene con una pantalla resistiva y un pen muy aparte la tenemos con un custom room porque ya no tiene más actualizaciones las tuvo hasta el año 2010 que nokia lo descontinuó y lo que tenemos es un parecido a pelle pero sin serlo acá en la pantalla podemos girar y se quede en negro la pantalla podemos hacerlo acá para personalizarla pues tenemos poner opciones editar contenido agregar contenido o editarlo después y nos van a salir para colocar agenda buscador de wifi correos o vi fotos es un equipo totalmente ya un poco antiguo acá tenemos la tecla express que nos da una fácil interacción con el teléfono porque este teléfono está dedicado como lo dice express music dedicado a lo que es netamente música por esto podemos entrar música galerías fotos viene con bluetooth también aparte de eso aún mantiene algunos aplicativos como son el whatsapp que los tiene este como también la serie que haya en aplicativos corre pocos aplicativos también corre lo que ya va algunos de simbian algunos de simbian 3 pero no en su totalidad no no hay específicamente todos la interfaz si se puede dar cuenta es un poco lenta no le puedo decir fluido por la cantidad de ram que tiene pero el equipo en sí es bastante sociable acá podrán ver la batería de la duración de batería así a comparación de algunos equipos más modernos se sigue manteniendo tiene conectividad 3g 3.5 no 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 tiene pérdida hasta de tanto de ram sabe priorizar sus recursos como buen simbian de esa generación un poco tosco eso sí es grueso su cámara viene con una cámara de 3.2 megapíxeles con un dual led flash aparte tiene todas las ventajas de un smartphone convencional que son el reloj agenda las alarmas sincronizar los contactos con obvi registro entradas y demás las fotos son como siempre ha tenido simbian el scroll acá podemos encontrar todas nuestras fotos no tiene pitch to zoom como se separaron cuenta vamos a entrar acá que cargue y cargela la foto a ver vamos a ver hasta para hacer el zoom tenemos como ver acá subir y bajar para poder tener una vista mejor vamos a estar atrás si tiene para pasar acá tengo algunas imágenes y algún anime la pantalla si su densidad su capacidad de píxeles es de 360 x 240 lo clásico de simbian lo sigue manteniendo para su gama de simbian 3 vl hasta el Nokia PureView la densidad de píxeles si no es baja no tengo el dato si también tiene lo que es office no tiene el office de que que tienen que tienen los vl el office oficial con el que microsoft está compartiendo está compartiendo ya lo a los a los veles a los últimos veles no tiene ese ese poquito de detalle que me parece bastante importante tal vez sea por la ram la navegación viene con el navegador que podemos encontrar en simbian vele 4.3 si no estoy seguro la navegación es un poco lenta tediosa pero es un equipo ya de hace tres años más atrás vamos a ver si le podemos no está sin música voy a estoy tratando de de pasarle una música con mi nokia a n9 para que vean que también tiene la conectividad bluetooth hagamos también tiene skype si es que lo bajamos de la web vamos a activar el bluetooth ha activado nosotros ahorita de acá vamos a buscar y vamos a pasarle la canción el nokia 5800 salió casi en el año 2008 para hacerle la competencia del iphone de después del auge de la interfase del iphone y el pisto zoom y las pantallas capacitivas pero creo que tal vez fue un error aunque algunos los compraron si estuvieran satisfechos porque nokia lo estuvo actualizando hasta como les dije hace dos años ha estado en vigencia hasta que salió simbian 3 alguna vez hubo una filtración de este equipo con simbian 3 pero no llegó la actualización tal vez fue un prototipo con la misma forma siempre se habló de un sucesor para este ya estamos con la estamos con la con el bluetooth prendido vamos a pasarle una canción que está un poco moda compartir estamos dando acá vamos vamos a el bluetooth prendido vamos a esperar un momentito que lo que lo pueda detectar aquel no tiene 9 lo está buscando si recordarán este equipo vino en varios colores de la franja que tenía y aparte nos venía con una una con una uña para poder utilizarlo una cuña y desea recibir si está recibiendo por bluetooth una una canción y un poco su bluetooth es el antiguo bluetooth 2.1 que venía con casi la mayoría de simbians tenemos el enero el enero 95 de 96 un equipo que realmente lo que sorprendió fue ver el simbian ya en inversión táctil después lo pudimos ver en el enero 27 que fue casi más su sucesor a ver quiero lo que sí quiero mostrarles lo que es muy representativo de la serie express de ese tiempo es el sonido con que batalla este sonido que tiene este equipo en verdad me sorprende te llegan como mensajes te llega el mensaje vamos a entrar me voy a dar cuenta el sonido es bastante fuerte no queremos hacer un poco más de bulla desea guardarlo sí lo guardamos en la sim y de ahí podemos ir a la biblioteca a verlo la biblioteca esto sí es un pequeño problema que tal vez no lo encontrará en los equipos actuales a cada momento hay que estar actualizándola y eso sí es un poco a mí me parece algo tedioso no como otros que ya podemos encontrar actualizar la biblioteca encuentra el archivo lo procesa y ya lo tenemos de nuevo tenemos álbumes podcast lo que siempre encontramos y a ver todas las canciones acá tocamos tenemos el volumen en la clásica interfase de symbion la multitarea siempre ha mantenido la multitarea lo que es nokia y los simbians de hace mucho tiempo tiene viene con real player mp4 no llega a full hd graba en calidad dvd con 3.2 también tiene un cable de conexión que nos permite conectarlo con nuestro televisor lo que es por la entrada de audio y vídeo acá tenemos en la pantalla nos saldrá lo que estamos reproduciendo si lo ponemos como un icono los que tienen simbian vele pueden haberlo anotado que tiene un parecido conectividad wifi la navegación si no les muestro así como les puede estar diciendo su navegación si es un poco pobre tiene con lo que es html5 el nuevo navegador que encuentran en simbian vele en el primer simbian vele que salió y bueno este es un cortito nomás que le quería mostrar sobre el vintage review de un grande tal vez le podríamos decir para sus tiempos en que trató de batallar contra los demás y se mantuvo casi cuatro años de vigencia los que tengan algún Nokia 5800 nos pueden contactar para poder mostrarle algunos tips de ahorrar batería 3G y alguna consulta porque en verdad este equipo cada uno lo seguimos encontrando hacer hasta la próxima me despido con ustedes no se olviden vernos en nuestros canales de difusión Perú Smart perú Smart